bienvenidos nuevamente a otro vídeo con tecnofer pty en esta ocasión vamos a ver ahora esta licuadora portátil que no hace mucho nos llegó súper cómoda súper buena ya que la podemos llevar a donde queramos y y es un poco grande lo que es la misma licuadora en sí si la vemos esta ocasión esta es rosada a los colores bueno hay diferentes hay morado como ven en la cajeta hay verde y celeste aquí por lo regular como esto viene viene de china este producto el tiempo de llegada pues la batería se enfría por lo menos las preguntas que me han hecho es que apenas el que la compran pues no carga obviamente no te basta no no es que no cargue sino que no te enciende porque uno quiere probarlo inmediatamente lo que se hace es que hay que ponerla a cargar aproximadamente aquí en el las descripciones del mismo producto dice hasta tres horas por lo regular yo recomiendo dos horas como máximo para que entonces uno lo pueda pues poner a poder utilizar si vemos pues es un poquito grande está esta licuadora como le digo pues la podemos utilizar en cualquier lado siempre y cuando pues tenga suficiente carga igual si la llegamos a abrir acá vemos que también tiene su manual de instrucciones está en inglés pero es súper cómoda y puedes licuar prácticamente tus vegetales tus frutas donde quiera que estés esta ya está cargada ya está cargada porque la probamos antes de hacer todo pero igual al momento de cargarla cuando es cuando recién las comprado ella viene solamente con su cable no viene con un adaptador o un cargador y entonces buscamos un cargador de celular y la conectamos acá al momento de conectarla aquí tiene su entrada como vemos aquí ella va a aprender una luz en roja si logran ver ella va a aprender una luz en roja y quiere decir que están está cargando está cargando por lo regular como le indicaba hasta tres horas según las especificaciones de la caja pero yo le indicaría que dos horas como máximo de todas formas cuando ya esté cargada va a prender una luz en verde o en azul y quiere decir pues que ya está cargada al cien por ciento como usarla es sencillo en el mismo aquí en la parte está aparece que hay que darle doble clic para poder empezar la usar vamos a darle doble clic y listo aquí vemos y es que la navaja pues es súper fuerte y bueno aquí se apagó porque está no está totalmente cargada así que otra cosa que viene por lo menos esto que me gustó bastante para que pues al momento de uno ya que licuó unos de sus frutas por lo menos la puede echar en cualquier vaso y lo que son las semillitas algo que trae lo que es la misma fruta en sí pues no va a pasar ya que tiene estos huequitos que son súper súper cool para no para que sea solamente el líquido que pase así que bueno si tienen de repente alguna otra duda algo que no entendieron pues pueden dejar sus comentarios abajo en el vídeo y también pues recuerden seguirnos en nuestra página de instagram y facebook arroba tecnofer pt y y recuerden pues también suscribirse al canal de youtube para que y activar la campanita para que puedan ver más vídeos que estaremos subiendo a poco a poco para que puedan ver algunos productos que ya han comprado con nosotros o han comprado con otras personas pero no entienden como no saben cómo cómo usarlo así que bueno sería todo por hoy y que pasen pues un feliz día